Estos son algunos datos para ayudar a controlar el asma en los niños. Elabore un plan de acción contra el asma para saber cómo tratar la condición de su hijo y cómo responder con rapidez a un ataque de asma. Elimine los desencadenantes del asma lavando las sábanas, mantas y fundas de almohadas de su hijo con agua caliente cada semana. Preste atención a las condiciones meteorológicas, demasiado frío o calor puede agravar los síntomas del asma. Y recuerde, su hijo debe de continuar tomando sus medicamentos según las indicaciones médicas. Presentado por Todos los Niños Sanos, un programa desarrollado por la PTA del Estado de Nueva York y Pidelis Care. Trabajamos juntos para apoyar a que las familias, escuelas y comunidades sean más saludables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!